Cuando pensamos en celulares de gaming, pensamos en los teléfonos de gama alta, carísimos, arriba de los $25,000 o hasta los $30,000 pesos. Pero, ¿qué pasa si te digo que hay un teléfono gaming con muy buenas cualidades a menos de $13,000 pesos? Pues bueno, eso es justamente lo que quiere hacer el Poco F4 GT con 5G. Y bueno, es un teléfono de la familia Poco, que es de los más accesibles dentro de la familia de Xiaomi, pero aquí hicieron un esfuerzo muy interesante en combinar un gran precio con muy buenas cualidades, inclusive envidiables con todos los demás teléfonos de gama alta. Pero veamos primero lo que tenemos dentro de la caja, que en este caso también es muy importante. Que realmente lo importante que tenemos en la caja son dos aspectos. Uno, por supuesto, la funda transparente incluida para que lo pueda usar desde el día uno sin que se raye. Pero el aspecto más importante es este gran cargador. Obviamente de la región donde lo compren van a tener ya el enchufe adecuado, pero aquí lo importante es que es un cargador de 120 watts, de los más poderosos que tenemos actualmente en el mercado, en un teléfono muchísimo más accesible. Y bueno, es incluido con su cable de carga USB. Y también el puerto USB-C está acomodado de una manera peculiar, que está del lado que, bueno, va a ser muy útil al momento de estar jugando con el teléfono cargado. Pues bueno, así está más cómodo. Pero ahora sí, veamos el teléfono PC, que tiene un diseño bastante elegante por acá. Que tenemos un diseño un poquito más gordito a comparación de otros teléfonos. Mide 8.5 milímetros de espesor, pero, bueno, esto va en conjunto con algunas funciones especiales que podemos desbloquear con estos switches de acá arriba, que simplemente desbloqueamos de este lado. Que para jugar, pues bueno, aquí tenemos dos gatillos magnéticos, que sí, son botones, así que puede estar presionando fácilmente, y que puede estar configurando para diferentes juegos, que seguramente al momento de estar jugando se hace Call of Duty, algún shooter, algo de carreras. Pues bueno, el tener estos dos botones adicionales, además de la pantalla, pues bueno, ayuda muchísimo a la experiencia. Y bueno, el diseño se ve muy moderno. Hace parecer que es un diseño metálico, pero en realidad es un diseño de plástico, que aparte nos ayuda a la temperatura, a que, pues bueno, se transfiera todo ese calor, porque como es un teléfono gaming, pues obviamente va a estar el rendimiento al tope. Tenemos un arreglo de cámara triple, pero también algo muy peculiar es este flash que acomodaron en forma de rayito. Pues para sentirse más modernos, que utilidad tenga, la verdad nada es nada más que se vea más cool. Y bueno, ya de este lado tenemos en la insignia que hice Poco 5G. Pues bueno, recordando que ya estamos en 2022, y en México ya tenemos redes 5G, y con este teléfono también lo podrás aprovechar. En cuanto a puertos, tenemos un IR Blaster en la parte de arriba, para controlar dispositivos con esta tecnología. Tenemos dos bocinas, una de cada lado, el puerto USB-C en la parte de al lado, y también tenemos aquí el botón de inicio, que también duplica la función de sensor de huellas digitales, para desbloquear tu teléfono rápidamente. Del otro lado también tenemos los controles de volumen, también tenemos la bandeja para la tarjeta SIM, y algo muy interesante es que tenemos otro micrófono adicional. Así que al momento de estar jugando, puedes utilizar los diferentes micrófonos que tiene, para estar chateando con tus amigos fácilmente. Ahora, ¿qué tenemos de este lado? Tenemos una gran pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, con resolución Full HD, que ya por sí solo es bastante, el tener este tipo de colores con pantallas AMOLED es mucho, que ojo, esta pantalla es de 10 bits, así que tenemos inclusive más detalles y más colores, más de mil millones de colores que puedes desplegar en esta pantalla, obviamente con los contenidos que también sean HDR. Y por supuesto, como es un dispositivo para gaming, no tenemos 60, no tenemos 90, tenemos hasta 120 Hz, así que las animaciones van a ser increíblemente fluidas, al momento de estar navegando en todo el dispositivo, pero por supuesto, con los juegos que sean compatibles, y que sí toleren los 120 cuadros, también los puedes aprovechar por acá. Que bueno, esta pantalla obviamente se puede aprovechar mucho, con juegos de disparos, con mucha acción, se hace por ejemplo Call of Duty, que pues bueno, la animación vaya en conjunto con lo rápido que van estos combates. Y una cosa es la velocidad en que te despliega toda esta información, pero también necesitamos una buena velocidad al momento de estar registrando, no queremos que le piquemos al botón y se registre media hora después, pues bueno, también tiene un muestreo de al momento de estar tocando de 480 Hz. Y algo que me sorprendió bastante de un equipo, principalmente de este precio, porque sí, muy bonito que sea de gaming y todo, pero también queremos que sea un equipo resistente, pues bueno, tenemos Gorilla Glass Victus en la parte del frente, así que aunque estés jugando muy rudo, este vidrio sí aguantará más. Pasamos rápidamente a las cámaras, aunque el fuerte de este equipo es principalmente gaming, que ahorita hablamos del procesador y todo el poder que tiene adentro, descartemos primero las cámaras que hasta eso no están nada mal. Tenemos una cámara de selfies de 20 megapíxeles y también tenemos el arreglo de las cámaras triples en la parte de atrás, con este diseño como en X, muy peculiar, que de hecho en este módulo de las cámaras, como es un teléfono gaming, pues también tenemos luces RGB, ¿por qué no? Primero tenemos una cámara macro de 2 megapíxeles para poder acercarte mucho a los objetos, también tenemos una cámara gran angular de 8 megapíxeles para que puedas ver más, del entorno, pero la cámara principal es esta cámara de 64 megapíxeles, en donde puedes sacar muchísima más información y también pues bueno, junta los píxeles para aprovechar esta tecnología y sacar más luz de tomas nocturnas. Y ya si quieres también puedes estar grabando video en 4K hasta 60 cuadros. Pero bueno, este celular es para más allá de jugar solamente juegos de Mario, sino es para llevarlo aún más allá, porque el desempeño de este equipo sorprende muchísimo y es totalmente uno de los aspectos más fuertes que tiene el POCO F4 GT, ya que tenemos el procesador más poderoso en el mundo de Android hasta ahora, que es el Snapdragon 8 Generación 1, el que vemos en todos los demás flagships que hemos visto aquí en 1.0, pues bueno, este equipo también lo tiene con todas esas mejoras de desempeño, procesamiento, obviamente en cuanto a gráficos, todo eso se aprovecha con este procesador, y esto acompañado de un gran desempeño de la memoria, que es DDR5 y también UFS 3.1, para que ambos el almacenamiento y el RAM vayan rapidísimo, así que en desempeño no hay muchas razones para que este teléfono se trabe en la absoluta. Pero obvio, si queremos llevar todo este desempeño del teléfono al máximo, también necesitamos que no se caliente tanto. Aparte, ahí nos ayuda el diseño que tiene aquí, pero tampoco le vamos a poner un ventilador encima, no es una PC Gamer, pero aquí lo que tenemos para enfriar el teléfono es un sistema de enfriamiento interno, que se llama Liquid Cool 3.0, que va a disipar el calor y mantener el rendimiento del equipo. Obviamente, si estás muchas horas jugando, transmitiendo, grabando video, si se va a calentar un poco, no les voy a decir que no, pero igual es muy bueno que te esté ayudando a mantener el desempeño al máximo. También esto acompañado con el software dedicado a gaming que tenemos en este teléfono. Y para eso tenemos esta aplicación que se llama Game Turbo, en la cual puedes administrar toda la configuración al momento de estar jugando. puedes elegir muchas opciones del desempeño, de los juegos, la orientación de toda la navegación, el modo de rendimiento para que realmente optimice el Wi-Fi, para que la conexión vaya directamente a tu juego y no esté desperdiciando en alguna actualización o algo así. O también, por supuesto, están todas las optimizaciones hacia los juegos que ya por defecto ya tiene algunos precargados, que ya sabe cómo mejorarlos para sacarle lo mejor que pueda al equipo. Y que bueno, al momento de estar jugando, obviamente se aprovecha mucho más al momento de simplemente deslizar los gatillos para acá. Y ya los puedes activar virtualmente con cualquier juego o también cuando estás utilizándolo como teléfono regular, o sea que no estás jugando, también puedes configurar estos botones para algunas otras funciones, algún otro atajo que puedes activar con estos botones adicionales que tenemos. Ahora, aunque el teléfono es un poquito más grueso de lo habitual, tampoco es una batería tan grande. Tenemos una batería de 4,700 mAh, bastante respetable, pero aquí la que se lleva la corona totalmente y que podemos ver aquí en los tiempos de carga, es esta carga de 120 watts, que es una verdadera locura. Es una carga muy, muy rápida, de las más rápidas del mercado, como ya mencioné, pero aquí podemos cargar el teléfono de 0 a 100 en 17 minutos. 17 minutos, casi 15 minutos de carga y ya estás al 100%. O también al momento de estar jugando, obviamente pues gasta batería cuando lo estás usando, también puedes seguir jugando y cargando al mismo tiempo y esto va a tardar únicamente 27 minutos. No es gran diferencia, pero sí la carga rápida es una bestialidad con este tipo. Porque ojo, este cargador rápido sí viene en la caja, no lo tienes que comprar aparte, no es que venga una versión más chafita, no, esta es la carga más rápida ya incluida en la caja. Y ahora este teléfono viene en dos configuraciones, al menos aquí en México. Está una configuración de 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento, o ya si de plano quieres todo el poder de la vida, todos los Teraflops, todos los RAM y demás, pues bueno, están 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Y pues con todos esos aspectos, uno pensaría que es un teléfono muy caro, con 12 GB de RAM, Snapdragon 8 generación 1, pantalla AMOLED de 120 Hz, cámara de 64 megapíxeles, botones magnéticos que puede estar cambiando. Es un gran equipo y normalmente uno pagaría 25, 30 mil pesos por ello, pero pues bueno, aquí el Poco F4 GT, al menos la versión más equipada, con 12 de RAM y 256 GB de almacenamiento, tiene un precio de lanzamiento de 12,999 pesos. Es un precio muy 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 competitivo por todo lo que ofrece, y que seguramente muchos gamers van a estar volteando a ver a este celular por acá. O también está la versión un poquito más económica, de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, que igual está a un precio bastante bueno, de 11,999 pesos. De los únicos sacrificios que uno puede ver a simple vista, uno, el material únicamente de atrás, que pues es de plástico, que de hecho ya al momento de estarlo usando por acá, sí podrías rayarlo un poco, pero para eso viene la funda incluida. Y también lo otro, no tenemos carga inalámbrica y tampoco resistencia al agua. Pero bueno, esas ya son funciones de teléfonos premium, que obviamente ya involucran un precio premium. Pero para los que quieren nada más jugar, es un teléfono ideal. Pero ustedes qué opinan, ¿les gusta este nuevo teléfono de Poco? ¿Creen que es una buena opción para gamers? ¿O creen que hay otro teléfono por aquí, que sería una buena opción? Porque ya hemos visto otros que tienen estos gatillos de otra manera, o que tienen otras funciones, inclusive con otros ventiladores u otros accesorios que puede estar mezclando. Así que escriban su opinión aquí abajo en los comentarios. Eso es básicamente todo para este video. Si quieren ver más información tecnológica de más teléfonos de Poco, o de todos los smartphones que quieran, pues bueno, los pueden ver por acá en 10.com. Así que suscríbanse al canal, ya casi llegamos al millón. Así que sería un honor tenerlos por ahí también. Por mi parte, eso es todo. Yo soy Pato González y también les dejo otros dos videos por acá para que sigan bien informados.